Buenas tardes. Yo primero quisiera decirle a la bancada de Maduro que Polar se defienda ellos. El problema de Polar es de ellos y no es problema de nosotros. Que se defiendan ellos. El país entero, el país entero sabe la trayectoria de lo que significa Polar. Pero yo quisiera dirigirme a Sanguino, que tuvo ocho años como presidente de la Comisión de Finanzas, que dijo que nosotros estamos negociando con los alimentos, o algún sector privado. Y al diputado Uber Roa que dice que hay que hablar con datos. Pues oigan que aquí están los datos. Aquí tengo en mi poder cuatro órdenes de compras firmadas por el general Marcos Torres. Aquí están, cuatro. Las cuatro órdenes firmadas por el general Marcos Torres suman 160 millones de dólares. Y eso es una muestra nada más. Yo te voy a entregar copias, Sanguino. Las órdenes de compras fueron emitidas a dos compañías. Una de nombre Domar Trading CA, donde su representante es el ciudadano Tomás Elías González Benítez, venezolano de cédula de identidad 10.381.043. Y la otra empresa, Brasilera, Perdigao Argo Industrial, a nombre de Namán Guaquil, venezolano de cédula de identidad 12.954.535. Y la otra empresa se llama La Casa Sociedad Nómina, con el mismo representante de Namán Guaquil. Y otra empresa, de nombre Atlas Sistema Internacional, cuyo representante es el mismo Namán Guaquil. El ministro Torres, que firma cuatro órdenes de compra, por 160 millones de dólares, no se dio cuenta que tres empresas tenían un mismo dueño. O es que una orden de compra de 71 millones de dólares no la tiene que revisar el señor general. Estas empresas, representadas por Namán Guaquil, son empresas registradas en Panamá y son empresas de maletín. Y fueron inscritas en el bufete de abogados Morgan y Morgan, cuyos dueños verdaderos de esas empresas son dos venezolanos, Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra. No, señor, cuñados del general Osorio, compañero, cuñados del general Osorio. A esa empresa que representa a este señor, Namán Guaquil, recibió pagos por más de 5 millones de dólares. Y aquí están las transferencias, Sanguino, por las compras de esos 160 millones de dólares. Las preguntas que tenía que responder aquí el general Torres era si él, firmando órdenes de compra por 71 millones de dólares, no sabía a quién le estaban firmando las órdenes de compra. El punto de cuenta, y ahí no llega la cosa, el punto de cuenta que firmó el general Sanguino, número 0041 de fecha del 9 de febrero del 2009, compró la tonelada de pollo a 1.870 dólares. ¿Tú sabes a cuánto estaba la tonelada ese mes y en ese año? A 1.238 dólares. Había un sobrepeso de 632 dólares la tonelada. Y él es responsable, él firmó la orden de compra. Esa orden de compra fue, Sanguino, por 25 millones de dólares. ¿Y tú sabes cuál es el sobreprecio? Más de 14 millones de dólares. Esa es la patria que ustedes quieren. Esa es la patria que ustedes están defendiendo. Esos son los dólares del pueblo. Y ustedes están amparando eso porque no quieren que el general venga para acá. ¿Por qué se compran tres empresas diferentes con el mismo dueño? ¿Dónde está el control previo y posterior de esas órdenes de compra? ¿Por qué no se hizo una licitación internacional? Y oigan una cosa que les voy a decir a los proveedores, tanto nacionales como internacionales. De hoy en adelante, cualquier orden de compra, cualquier orden de compra o convenio que firme el general Torres, no tendrá garantía de la patria, no tendrá garantía de la patria. Que la responsabilidad es a los proveedores que lo busquen. En el caso de la otra orden de compra de carne, esa orden fue por 15.000 toneladas de carne. El punto de cuenta fue el 15 de junio del 2008, oigan bien. Y compraron a 4.740 dólares la tonelada. Y el sobreprecio fueron 2.071 dólares. ¿Tú sabes cuál fue el sobreprecio de esa orden? 31 millones de dólares. Ustedes lo que han hecho es alcahuetear el negocio de los alimentos en estos últimos 10 años. Ustedes saben quién se hicieron ricos. Ustedes los conocen. Ustedes perfectamente han amparado todo eso. Y tú, sanguino, que tuviste 7 años presidente de la Comisión de Finanzas, avalaste todos los créditos adicionales. Y nunca, nunca le pusiste ni siquiera un pelo a uno para revisarlo cuando te lo decíamos que lo revisara. Por eso, compañeros, la grave situación de los alimentos del país, la grave crisis que está utilizando el gobierno, poniendo a la gente a tener cola, a sufrir. Ustedes tienen familia, ustedes llegan a su casa, ustedes tienen amigos, ustedes tienen la realidad que está pasando. Por Dios, no sigan aparándolos sin vergüenza. No sigan conspirando contra el hambre del pueblo. Aquí no pueden seguir utilizando los dólares del alimento para que vayan a bolsillos de los demás. Aquí están las pruebas. Y el señor Marco Torres tiene que ser censurado porque es el jefe de todo lo que ha habido en el programa alimentario. No sigan amparándolo. Y por último, lo dije la otra vez aquí, el 14 de diciembre, el presidente Maduro le dijo al país, y dio la orden, todos los militares regresen a sus cuarteles. Pues, yo vuelvo a poner la duda del comandante en jefe de este país. No le hicieron caso. Aquí están gobernando entonces, y no son todos los militares, una casta de corruptos que han acabado con los alimentos del pueblo. Muchas gracias, señor presidente.